¿Nadie se ha preguntado qué pasó con Lugio Oscuro? Veamos. Como ustedes saben, desde la última temporada hemos estado recibiendo información previa de lo que sería lo que va a venir en la Season, eventos, Shinies, etc. Entre esos tuvimos un gráfico que de hecho hablamos más temprano sobre este gráfico de una cosa alterna a esto. Y es que parte de las cosas que se decían que iban a suceder es que iba a venir Ghost Door Shiny, que iba a venir Dark Ride. Esas dos cosas pasaron o sucedieron o sucederán para el caso de Dark Ride, pero de qué va a pasar va a pasar. Y lo otro es que ese mismo segmento de este supuesto rumor traía también que Lugia iba a volver, Lugia Oscuro, y tener el chance de conseguirlo entre el 7 y el 8 de octubre. Ustedes dirán, momento, ya pasó el 7 y el 8 de octubre y yo no vi ningún Lugia. Tienes toda la razón del mundo, Carlitos, porque no, no salió, no sucedió eso. Pero todo lo demás dentro de ese rumor sí que ha sido cierto hasta ahora, por lo que hace pensar, momento, entonces, ¿qué pasó con lo de Lugia? A ver, yo creo que ha sido parte de una serie de eventos, no diría desafortunado solo por el chiste, pero realmente no tanto. Yo creo que simplemente es una serie de eventos curiosos, porque primero, con los jefes oscuros, legendarios, hemos tenido varias cosas inesperadas. Como que Zapdos de la nada se fue, sin previo aviso. Moltres de la nada llegó, sin previo aviso. Y además, de esa manera, de la nada, completamos las 3 aves de gala, las 3 aves, perdón, de la costumbre, las 3 aves de canto oscuras apareciendo en incursiones shiny, etc. La razón por la que remarco en eso es porque las 3 aves, recuerden que son las como sub-legendarios hacia el legendario que es Lugia. Lugia es como el líder de ese grupo, por así decirlo. Y es interesante ver que hayan querido completar antes las aves, metiendo a Moltres antes al inicio de octubre, y tal vez más adelante en octubre, finales de octubre, tengamos a Lugia, ya que ya están todas las aves, y tener como un final hacia esa saga. ¿Ven a Lugia llegar? Efectivamente, eso tiene un poco pinta de lo que va a ser. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a ser un Ray Day? ¿Va a ser aquí? ¿Va a ser allá? No se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que, número uno, no solo es un rumor de que Lugia oscuro venga, también hay un teaser oficial que hicieron desde Pokémon GO que incluye a Lugia oscuro como parte del teaser. Al puro inicio de la season tuvimos un trailer en el que al final del trailer había un teaser hacia Halloween, y ahí se mostraba Phantom, que claramente es importante porque va a ser shiny. Se mostraba Gengar porque va a tener un disfraz nuevo que es bastante caca, la embarraron a Niantic, pero bueno. Sí que está basada en el merchandising de 2023 de Halloween, pero no le pusieron la batita esta de chef de sushi, solo le pusieron el sombrerito y un par de adornos. Pero el Pikachu está muy bueno, es todo lo que voy a decir. No se lo voy a mostrar aquí para que tengan la sorpresa más adelante, pero el Pikachu sí está cool. Y por otro lado, dentro de ese trailer también al puro final se escuchaba el grito de Lugia, y sí, es Lugia 100% claro, no me queda ahí de más, y era una raíz oscura la que se estaba mostrando. Por lo que claramente entonces Halloween y Lugia oscuro van a terminar estando unidos de alguna manera. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo? ¿En qué sentido tendría eso? Bueno, déjenme decirles que la parte 2 de Halloween es la parte que incluye al equipo Rocket a partir del 26 y hasta el 31. Y déjenme decirles que entre el 26 y el 31 hay un fin de semana, que es creo que 28, 29, 27, 28, algo así. Uno de esos dos días, uno de esos dos mezclas de días, son el fin de semana que comprende ese periodo de tiempo. Por lo que casualmente el evento Rocket está en medio de un fin de semana. Ya ven, ahora sí, donde quiero llegar. Entonces, es posible que la fecha originalmente que estaba dicha de eso es lo que está mal, pero no al final en sí el hecho de lo que vamos a tener. O sea, dígase, no será 7 y 8, pero tal vez 27, 28, ¿sabes algo bueno o peor? Y que sea más adelante en el mes que lo tengamos para que así sucediera lo de Moltres. Tuviéramos todo el mes entero, casi casi con Moltres. Y luego ese fin de semana especial tengamos a lo que sería Lugia. Se desconoce en este momento que incluye el evento parte 2 de Halloween slash parte Rocket. Porque claramente eso también va a traer alguna otra cosilla interesante que nos vayan a revelar. Ya que nuevos Rockets, potencial Regis que hemos discutido más temprano el día de hoy. Entre otras variables más de cosas que pueda traer esto. Incluido un fin de semana especial con Lugia de alguna manera. Más porque reitero, es el fin de semana justo antes de Halloween. Así que algo especial van a querer intentar hacer. Así que como que todo se acomoda muy bien, ¿cierto? Cierto. Ahora, lo que tengo que decir y agregar por ley Pokémonesca en este episodio. Es que no se ilusionen con que sea Lugia del juego de XD Girl of Darkness. Entonces, yo sé que todos queremos que esa Lugia llegue. Y probablemente en algún momento Niantic va a decir, quiero dinero, voy a sacar esa Lugia. Si es que los deja Pokémon Company. No sé si eso sea una posibilidad. Pero no me parece o no creo que sea eso. Lo que sí podría ser y es más interesante en términos por lo menos de batalla. Es que fuera Lugia Apex. Para quien no sabe, Lugia Apex es un Lugia que tiene un movimiento especial. Que es su movimiento insignia. Pero se llama Aerochorro Más o Aerochorro Más Más. Si uno lo purifica. Si uno lo purifica, se hace todavía más poderoso. Y solo es más poderoso en términos de PvE. En PvP es idéntico. No hay ninguna ventaja o beneficio ni nada ahí. Pero eso es muy interesante en términos de batalla para lo que nos ofrecen. Así que, de pronto, si podemos farmear un poquito a Lugia Apex. Y tal vez buscar a Lugia Shiny Oscuro. Y una que otra cosilla más. Como que se pone interesante el fin de semana. Pero sí les voy a decir una cosa importante. Si es que es un Ray Day o algo parecido con Lugia Oscuro. Es bastante más difícil que los retos que hemos tenido hasta ahora. No es como las aves que facilito se cae. Porque Lugia resiste mucho. Y tampoco tiene debilidades dobles que uno puede aprovechar. Como para irse por ese camino. Y al mismo tiempo, ni siquiera es comparable con el mismo Mewtwo. Que ya pudimos batallar. Que Mewtwo igual es decentemente accesible. Pero Lugia requiere más gente. No estoy seguro. Es más, voy a ver si puedo intentar hacer rápidamente la cantidad que requeriría Lugia Oscuro. Pero si no me equivoco, yo recuerdo haberme fijado una vez solo por curiosidad. Y creo, creo y solo creo que lo que se requería eran 5 personas mínimas. O por lo menos dentro de la aproximación que hace este PokeBattler. Y sí, sí, creo que aquí puedo poner Lugia. Y voy a poder sacar el resultado del estimator de PokeBattler. Y sí, aquí pueden mirar. Ahí está Lugia Oscuro. Y vean la aproximación. Sí, 5 personas. Literal, 484. De pronto se podría hacer entre 4 muy preparados. Pero esto es diferente al propio Mewtwo. Para que les hagan la idea. Lo que les va a pedir es 323. Así que mínimo un par de personas más van a requerir que con Mewtwo en su momento. Así que sí, este amigo, este no es de confiarse. Y este sí que tienen que tener las gemas oscuras. Las gemas purificadas para poder quitarle el busteo oscuro. Si es que llegase a aparecer. Porque este es un reto un poco más retador. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye, bye. Tchau. Tchau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video